Merece ser mimado. Lo invitamos a ser consentido al máximo en nuestras gloriosas suites. La hospitalidad ha sido un valor fundamental por siglos, pero aquí se ha perfeccionado. No hay nada mejor que un buen chapuzón en una piscina de agua fría para aliviar el estrés y olvidar el trabajo. Obtenga algo de tiempo libre para explorar por su cuenta. Nos encontramos en el centro de la ciudad. No tenemos horarios. Trabajamos las 24 horas.